Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo, expectante para lo que va a ser el arranque del torneo del fútbol argentino. Hoy arranca. La verdad que ya se terminaron las especulaciones, todo lo que hemos hablado en estos días, si bien mañana van a estar jugando los equipos grandes del fútbol argentino, pero hoy ya arranca la Liga Profesional de Fútbol, así que ya empezamos a ver fútbol de nuestro. Veremos con qué nos encontramos. Hay mucha expectativa, quedó la vara muy alta del Mundial. Bajamos un poquito con los amistosos, que también es lógico porque es partido de preparación, entonces tiene un cierto grado de lógica que sea un poco más lento, más aletargado, que haya imprecisión. Bueno, ahora arranca todo. Si bien creo que siempre las primeras fechas cuestan, pero se sueltan. Y empezamos a ver con otra lupa los partidos. Pero bueno, hoy nos toca River, informe de River, Johnny. ¿Qué tiene que ver con esto, con el arranque de lo que va a ser el campeonato? Porque River está jugando mañana, último turno, nueve y media de la noche, haciendo su debut. Y me imagino que ya de Michelis tendrá preparado el primer equipo oficial para el torneo local o no, Johnny. Sí, va a estar viajando en horas de la tarde, después de lo que va a ser el último entrenamiento de River en Ezeiza, donde ya tiene definido el equipo, más allá de que pueda haber alguna variante sobre la hora, si hay algún jugador tocado, pero el resto es lo mismo que viene probando, donde una de las sorpresas, por así decirlo, es la presencia de Paradella, que cerró el 2022 pensando en buscar club y arranca el 2023 no solamente manteniéndose en River, sino que además siendo titular, cuando nadie lo imaginaba. Ahí pasa una de las sorpresas y uno de los mimados, ya podemos decir, de Michelis, que fue el que principalmente apuntó para que se quede. Y después otra de las sorpresas puede ser Aliendro, otro jugador que recupera justamente de Michelis para este año, que termina siendo un refuerzo para River, teniendo en cuenta lo que vivió Aliendro en el 2022, entonces es una gran oportunidad para él, teniendo en cuenta además de los lesionados que sufre River, que no tiene a Nicolás de la Cruz, que tampoco tiene a Palavecino, entonces tiene la posibilidad, tanto Aliendro también como Paradella, de tener un buen partido y, ¿por qué no?, adueñarse del puesto. Después el resto sí, todo confirmado con Herrera, que finalmente va a jugar después de que la AFA le haya sacado la sanción, entonces ya podemos empezar a decir el once del debut justamente de Michelis, con Armani en el arco, Herrera, Maidana, Mamana junto con Casco, Enzo Pérez de número cinco, como decíamos Aliendro, Nacho González y Paradella en el mediocampo, y en la delantera, Miguel Borja, punto com, Pablo Solari, otro de los jugadores que también es sorpresa para de Michelli, que más allá de haber arrancado medio en duda la pretemporada, se ganó el lugar. Sí, me voy a quedar con este último, porque el otro bien lo definiste, comparto con Paradella y Aliendro como refuerzos de River, Aliendro más que nada, es el gran refuerzo de River, teniendo en cuenta que lo hizo muy bien en los pocos partidos que le tocó, pero después tuvo varias lesiones que lo marginaron con Gallardo, que era si se recupera es un gran refuerzo para River, pero también Solari entro en la misma, en la misma tesitura de lo que marcaba Johnny, Solari puede ser uno de los refuerzos de mayor jerarquía que puede tener River este mercado de pases, porque arrancó el típico mayor a menor, que generalmente en River o en los equipos grandes cuando contratan a un jugador donde hay bajas expectativas, porque no había demasiadas expectativas de Solari cuando lo fueron a buscar, era una apuesta, una gran apuesta porque la cláusula ya era alta y bien llegó, así que veían cositas buenas de Solari, y la verdad que había sorprendido a todos desde su juego de la adaptación rápida hasta de la faceta goleadora, que no se lo había ido a buscar para ese rol en ese momento a Solari, que lo lleva desde la banda, Gallardo recuerdo, a jugar por el centro, te acuerdas empieza a jugar más suelto como lo había terminado haciendo Matías Suárez con Gallardo como técnico, más sueltito en la delantera, bueno después bajó, tuvo una lesión, ya el superclásico con Boca jugó con una lesión de por medio, que no lo hizo de la mejor manera, y ahí vino el declive del nivel de Solari, que no había terminado bien el año, y ahora aparece en el arranque de la temporada, con Demichelis a la cabeza, que vuelve a repuntar, que vuelve a ser ese Solari, que hemos visto en el arranque de cuando llega y viste la camiseta de River, así que claramente gran expectativa apuesta en lo que es el chico que viene del fútbol de Chile, y que este para él, y por lo que tengo entendido, quiere que sea su gran año con la camiseta de River, proyectando lo que va a ser el futuro. Hablando de futuro, dejando de lado un poquito lo que va a ser el partido de mañana, Johnny, el debut de River en la liga profesional, hablemos un poco todavía, porque tenemos que tocar mercado de pases, porque no cerró, y en este mercado de pases puede haber bajas, como altas también, ya vamos a ver las posibles altas, o los jugadores, o el jugador que fue ofrecido en las últimas horas, pero hay jugadores que se pueden ir todavía, ¿o no Johnny? Sí, todavía, así como Demichelis espera por la llegada de Miguel Borja, que se estaría dando finalmente este fin de semana, después de que River pueda solucionar, sí, el pago de Borja, no, perdón, de Rolón, que después de que River solucione, el tema del pago de divisas, recordemos que en la Argentina, para mandar dólares afuera, tiene que pedir permiso, y eso tarda, entonces, por lo que tienen en River, ya el fin de semana, Rondón va a estar llegando, justamente a la Argentina, para tener el entrenamiento el lunes o el martes, esto, con lo que respecta a llegadas, y a posible salida, sabemos de que River todavía no se retira al mercado de pases, que está buscando oportunidades, y en esto de buscar oportunidades, no solamente mira en el ataque, sino también en la defensa, y en la defensa principalmente la saga central, a causa de las lesiones de Paulo Díaz, y también de David Martínez, en caso de llegar un central sobre la hora, recordemos que tiene tiempo, hasta el próximo jueves, o después, más días, si es un jugador libre, hay un protagonista de River, que analiza justamente marcharse, en caso de llegar a otro central, estamos hablando de Leandro González Pires, en caso de que River definitivamente vaya a la carga, por un zaguero central, González Pires empieza a analizar, diferentes ofertas, que le aparecieron en este mercado de pases, porque seguiría perdiendo terreno, sabemos de que no es prioridad hoy en día, para Demichelis, es solamente un recambio, es más, me parece que hasta Enzo Díaz, es principal prioridad para la saga central, y no González Pires, y es por eso de que está atento, a lo que pueda pasar en estos días, con el mercado de River, tiene dos ofertas, o mejor dicho, 12 clubes que ya lo sondearon, y ya le preguntaron si quieren ir a jugar ahí, uno es San Lorenzo, que lo tiene como reemplazante de Gattoni, que sabemos que hasta River, lo habían ofrecido a Gattoni, y el otro es Estudiantes de la Plata, que ya lo tentó a mitad del año pasado, volvió a llamar Sebastián Verón, recordemos que tuvo un buen paso por Estudiantes, así que está atento, Leandro González Pires, que también había recibido el llamado de Fernando Gago, que después fue más, solamente averiguar, a ver cuál era su situación, pero lo de Estudiantes de la Plata, sigue estando firme para que sea su destino, en caso de irse de River. Bueno, otro de los casos también raros en River, de las últimas incorporaciones, había arrancado bien González Pires, cuando volvió a River, pero después también algunos errores muy puntuales, lo llevaron a bajar su rendimiento, y bueno, después quedar totalmente relegado, y bueno, ahí parece que pasa exactamente lo mismo, yo lo que tengo entendido, yo ni que River quiere un central, o sea, no lo va a ir a buscar con euforia, con desesperación, al mercado de pase, porque ya con lo que tiene, siento que hice un buen mercado de pase, bueno, hasta el mismo de Michelle lo dijo, pero quiere un central, quiere un central, está buscando un central, está buscando una gran posibilidad para un central, como venimos marcando en otros videos, está buscando esa oportunidad para conseguir un central, así que no hay que descartar la llegada de un central, y bueno, a partir de eso, todo lo que vos marcabas con González Pires, y respecto también de altas, hay dos cuestiones, bueno, una vamos a ligar con esto que decíamos, no para ahora, sino para lo que viene, en uno de los videos, aquellas personas que nos escuchan, y nos ven todos los videos, van a saber de qué hablamos, otros se van sumando como siempre, agradecemos, y se van a estar enterando ahora, en anteriores videos dijimos que River, está haciendo todo lo posible, para firmar un precontrato con Ramiro Funes Mori, Ramiro Funes Mori va a quedar libre, a mitad de año del Cruz Azul, de México, y todo parece indicar, por lo menos de palabra está así, que va a jugar en River a mitad de año, pero River dice, las palabras se las lleva el viento, no porque desconfíe de Ramiro Funes Mori, sino porque un jugador libre, de esa talla, tranquilamente puede recibir ofertas, importantes a nivel económico, o de clubes de Europa, porque no volver para allí, y dice River, ya sería un lío, volver a competir ante esto, cuando yo ya casi lo tengo abrochado, entonces, ¿con qué se lo quiero asegurar River? Firmame un precontrato, si vos tenés ganas de venir, nosotros tenemos ganas de que vengas, los dos nos quedamos tranquilos, y sabemos que en junio te tenemos por acá, así que River está intentando eso, intentando lograr un precontrato, para que asegurarse que Ramiro Funes Mori, a mitad de año, llegue y vista nuevamente la camiseta de River, eso por el lado del central, que tiene que ver también con un poquito lo que veníamos hablando de, de que River busca la saga, y lo otro, que esto no es que River lo fue a buscar, sino que levantaron el teléfono, en las últimas horas, es de un jugador, que lo voy a decir lisa y llanamente, lo están ofreciendo por todos lados, por todo el fútbol argentino, y por los alrededores, o por lo menos por el fútbol argentino, que es lo que tenemos nosotros, estoy hablando de Cristian Cueva, el peruano, está libre, número 10, puede jugar también como delantero, pero un poquito media punta, River está buscando, dijimos ahí como siempre venimos contando, si existe una gran posibilidad, River analizaría, y esto es uno de los jugadores que hoy en día está analizando, que fueron ofrecidos, ¿por qué decimos que están siendo ofrecidos a todos? ¿Lo ofrecieron a Independiente, después se dieron cuenta? No, mira Independiente está inhibido, no puede incorporar ahora, ya está, se le cortó, le ofrecieron a Racing, Racing dijo, no, 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 ya estamos completos en ese lugar, le ofrecieron a Boca, hasta Boca dijo, no, la verdad que gracias, te busqué en otro momento, ahora no quiero saber nada, y entonces, ¿qué dijeron? Y si hacemos un tirito por River, por ahí River sí nos quiere, así que levantaron el teléfono, como digo, hoy lo están analizando, River como hace siempre, cada ofrecimiento que llega, lo estudia, lo analiza, ve posibilidades, ve el jugador, cómo está, cómo ha sido el pasado, no cómo le ha ido en los últimos dos clubes, así que River lo está analizando, esto no quiere decir que llegue, para la gente que se pone nerviosa a veces con las informaciones que damos de los ofrecidos, no quiere decir que llegue, pero nosotros tenemos que contar aquellos jugadores que son ofrecidos al club, y que River está analizando, en este caso Cueva, un jugador que en otro momento podría haber sido importante para el fútbol argentino, me parece que ya en esta época de edad, y también de su momento futbolístico, habría que verlo, en cómo está, porque recordemos que queda libre por falta de pago de Arabia, más allá de que hay también un problema con el TAS, en ver si realmente queda libre, o hay que pagarlo, entonces también, en ese sentido, el que lo contrate, en este caso River, que tendrá que fijarse bien, si realmente le llega libre, o después se encuentra con un dolor de cabeza. Tal cual. Con esto cerramos el informe del día de hoy Johnny, nos vamos a reencontrar mañana, hablando un poquito de lo que deje los partidos, siguiendo por el mercado de pases, como siempre le decimos a todos, gracias por suscribirse, gracias por los me gustas, por dejar sus comentarios, ayudan con todo, algunos se enojan un poquito, otros no tanto, otros son una caricia al alma, la verdad que agradecemos a todos como siempre. Nos reencontramos mañana, abrazo para todos. Gracias.